Buen día amigos ruteros, ¿Cómo están? Amigos hermanos, ¿Cómo están? Acá hablándoles en quechua, mi hermano. De repente algunos se avergüenzan en hablar. No lo sé mi hermano, pero a mí no. A mí me orgullece hablar en quechua. Una recomendación muy importante. Recordar que la solidaridad y la generosidad Pueden hacer una gran diferencia en la vida De quienes más lo necesitan Si están cerca del puente Guayatupe Hay muchos niños esperando su colaboración Compartir con ellos lo que tengan Será un gesto maravilloso Que seguramente apreciarán mucho Siembran la semilla de la bondad y la generosidad Y sin duda cosecharán maravillosas bendiciones a cambio Mis amigos Que tengan todos un excelente día Y lleno de bondad Mis hermanos Y gracias, espero su colaboración Mis hermanos con los niños Y agradecer también a la empresa Caipo Que siempre veo que le dan regalitos O algo, ¿no? A los niños Bueno, es una buena empresa Y muy recomendable Bueno, mis hermanos Disfruten el buen paisaje que hay acá Por la carretera central Ahí en la empresa Judith Que va a pasar por el puente Que se dirige rumbo a Lima Y ahí se va a acercar también otra empresa Y bueno Mis amigos, disfrútenlo, disfrútenlo Disfrútenlo lo máximo, mi hermano Que es una hermosa vista Y ahí se viene también Aflojen el bolsillo Así que suéltense alguito Todo lo que pasa por la carretera central Ojo, ¿eh? Excelente empresa La Merced Un tremendo saludo para la empresa La Merced Feliz viaje, mis hermanos Que se dirigen a la selva O a Huancayo O Cerro de Pasco Jauja Y... Bueno, mis hermanos Espero que les haya gustado el video Cuídense mucho Muchas bendiciones Un abrazo muy fuerte Y gracias a todos, ¿eh? Gracias, mil gracias Cuídense mucho Gracias, mil gracias